Por las siguientes intenciones. Por María, Pedro, Alejandro, Martín, Tomás, Leticia y su bebé. Por la salud de Irma, Diego, Jorge, Walter, René, Gorocito, Juan y Marta, Julio César, Silvia, Orota, María Inés, Sebastián, Pérez, Pizoni. Por los difuntos. Angélica, Aldo, Marta, Antonio, Yolanda, Gustavo, Tito, Ramón Faurlin en su primer aniversario, Cristian Gabriel Nazra, Emilia Macrina y Alberto González, Graciela del Valle, Pedro Ángel, Juan Gregorio y Ángel Domingo Coronel, Leonardo Contreras, Claudia Ezequiel Cisneros, José Alfredo y Carmen Viñati, José Viñati en su primer aniversario, Lucrecio Juan Chávez, Ramón Moreira en su segundo aniversario, Adán Moreira, Rosa Castro. Nos ponemos de pie para el ingreso de las banderas de ceremonia. ¡Aquí es! 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 En el marco del camino sinodal, nuestro obispado castrense celebra la vigésima peregrinación de las Fuerzas Armadas y Federales de Seguridad al Santuario de Luján para renovar el permanente compromiso de conversión al Señor y pedirle a María por el don de la paz y nos lleve a su Hijo, para que como discípulos misioneros nos comprometamos cada día más, tanto en la tarea evangelizadora como en el cumplimiento del deber, como custodios de nuestra soberanía y seguridad. Para recibir a Monseñor Santiago que presidirá esta celebración y los concelebrantes nos ponemos de pie y cantamos. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Amén. 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 que compone también este obispado castrense, recibirte aquí en la casa de nuestra madre, la Virgen de Luján. Soy el padre Lucas, rector de aquí del santuario. Y como nos decía también al principio la guía, en este camino sinodal que estamos haciendo como iglesia, es lindo que todos juntos nos reunamos frente a aquella que al menos aquí en la Argentina es la garante de la unidad del pueblo argentino que es la Virgen de Luján. Así que siempre se nos le diría a todos los años que estemos juntos aquí al lado de ella. Saben que las fuerzas tienen un lugar especial al lado de la Virgen. Usted es una de las fuerzas, la Gendarmería custodia, también este santuario custodia, esta imagen de la Virgen y para nosotros son parte esencial de lo que es la vida del santuario. Así que agradecerles siempre su disposición, no solo aquí en el santuario, sino en todo lo que ustedes hacen también aquí en la Argentina. Caminamos hacia los 400 años del milagro de la Virgen de Luján y bueno, es lindo todos los años renovar como lo hacen ustedes esta esperanza y este amor hacia la Virgen. Así que espero que tengan una bellísima y preciosísima misa como lo hacen todos los años y que siempre sientan este lugar como la casa de todos ustedes. Padre, en nombre de todos, muchas gracias también por ser como deben ser los santuarios, esos lugares de brazos abiertos y nos sentimos en casa. Con mucha alegría nos hemos reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen, permanezca y esté con cada uno de ustedes. Y con Dios que el Ví. Con el gozo de sabernos, amados por Dios, con un corazón humilde, sincero, pidámosle al Señor el perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama del Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a Tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concédele Tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Para escuchar la palabra de Dios podemos tomar asiento. San Pablo nos invita a orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos se salven. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido Hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo, con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Es palabra de Dios. Al salmo respondemos, el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Respondemos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Dios Padre nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo. Escuchamos la segunda lectura. Lectura a la carta del apóstol San Pablo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por el medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de su gloria, de su gracia, y que nos dio su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que Dios derramos sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo para que cumpliera en plenitud de los tiempos, reunir toda cosa del cielo y de la tierra bajo una sola cabeza que es Cristo. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer la alabanza de su gloria, según el previo designo de que Él realiza todo conforme a su voluntad. En Él, ustedes, los que escuchan la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el antecipio de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para el alabanza y gloria de su nombre. La palabra de Dios. Jesús, al pie de la cruz, nos da a su madre como madre nuestra. Para el anuncio del Evangelio, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya Palabra del Señor Podemos tomar asiento Para todos nosotros es una alegría muy grande poder celebrar esta vigésima peregrinación Del Obispado Castrense a esta casa, a nuestra casa, la Virgen de Luján Este texto que acabamos de escuchar sin duda nos conmueve siempre Porque nos podemos sentir bien identificados Aquí tienes a tus hijos Aquí tenemos a nuestra madre Damos gracias por eso y nos reúne hoy En esta peregrinación que hemos adelantado Hablando con las autoridades de las fuerzas Lo teníamos más cerca del 19 de octubre Y era cerca de las elecciones nacionales Vimos conveniente adelantarla Y coincidió con una de nuestras fiestas diocesanas también Como es hoy La Virgen Inmaculada Concepción de Nuestra Señora Del buen viaje patrona De esta querida fuerza nuestra nueva Como parte de nuestra familia castrense Como es la Policía de Seguridad Aeroportuaria Y creemos que ha sido providencial Porque hemos venido en viaje Hemos venido peregrinando Hemos venido a la casa de todos También ponemos bajo el manto de María Nuestra patria en estos 40 años Que transitamos de vida democrática Que es eco temporal del Evangelio Pedimos por los 10 años Del pontificado del Papa Francisco Y nos unimos al sínodo en Roma Para rezar, para acompañar, para ofrecer Todo lo que nos toque Como para esta Iglesia Que quiere hablar a nuestro tiempo Desde la propia identidad Y la propia convicción Justamente de la misión De anunciar a todos El Evangelio de Jesús También sería injusto Si no rezamos Por aquellos que han muerto En el copamiento De regimiento de infantería De Monte 29 Allí en Formosa Y recordamos a todos Los que partieron Muchos de ellos Soldados voluntarios Y que un legado nos queda Aquí no se rinde nadie Que nosotros digamos En Luján Aquí no nos rendimos Para seguir trabajando Por la paz Por la fraternidad Por la verdad Y por la justicia El Evangelio que se acaba De proclamar Y hemos escuchado Podríamos decir Es el culmen También de una peregrinación Jesús Para cumplir su hora Llega después de un peregrinar Con su cruz Al lugar Donde todo se cumplirá El lugar donde Él Que nos amó Hasta el extremo Dará la prueba Más cabal De ese amor Hace unos días atrás Hablando con un hombre De las fuerzas Me decía Nosotros estamos Acostumbrados A hablar de objetivos Ante cuál O tal misión ¿Cuál es el objetivo De la misión de Jesús? Atraernos Hacia Y por el amor Cuando yo sea levantado En alto Dice el Señor Atraeré a todos Hacia mí Y nos atrae Para darnos Ofrecernos Con su vida Ofrecida Y entregada La posibilidad De la salvación Objetivo de Jesús Misión de Jesús Hoy Hoy el Señor Hoy el Señor Nos ha traído Hacia Él Y se cumple Lo que nos ha dicho Si estamos aquí Es porque Dios Así lo ha querido Más allá De nuestras motivaciones Esa hora de Jesús Estuvo presidida Por un caminar Estuvo presidida De un peregrinar En este peregrinar De Jesús Sabemos que pasaba Haciendo el bien Curaba Sanaba Reconciliaba Amaba siempre Nosotros también Hemos venido En clave De peregrinación El andar de Jesús Se caracterizó Por el dolor Y el desencuentro Sabemos que no le fue fácil A Jesús En su recorrido Pero llevaba La paz Que le da La certeza De la compañía Del Padre Y el saber Que venía A cumplir Su voluntad Muchos de nosotros Como Jesús Experimentamos Que no es fácil Nuestro camino Y vivimos momentos De incertidumbre De dudas Momentos Donde la violencia El hambre Y la muerte Nos acecha No se vislumbran Caminos certeros De salida Podríamos decir Que como Jesús También portamos La cruz A veces Quizá Creemos Que la nuestra Es mayor Que la que Él llevó Pero Él Nos alienta Y nos dice Carguen Esa cruz Y vengan Conmigo Aprendan De mí Porque mi yugo Es llevadero Y liviano Si creemos Que nuestra cruz Pesa mucho Vayamos A Jesús A Él No le espanta El peso Y sabrá Ayudarnos Sabrá Aliviarnos Nos ha dicho Vengan a mí Afligidos Y agobiados Y yo Los aliviaré La hora De Jesús Nos invita A preguntarnos Sobre nuestra Hora El cardenal Pironio Venerable Siervo De Dios Cuyos restos Descansan Aquí En este lugar Santo Nos decía Yo quisiera Mis hermanos Que comprendiéramos Que también Nosotros Tenemos Una hora Y que esta hora Es la nuestra Que tenemos Que comprenderla Bien Que tenemos Que amarla Con intensidad Y que tenemos Que vivirla Con generosidad Esta hora Nuestra Esta hora Nuestra Así como se da Esta hora Nuestra Con todos Sus riesgos Y oscuridades También Con todas Sus posibilidades Y esperanzas Esta hora Tan difícil Y dura Esta hora Tan rica Y tan llena De Dios Esta hora En la cual El Señor Me está pidiendo Absolutamente Todo Es la hora En que pareciera Que todo Se quiebra Y se despedaza En que pareciera Que el amor Mismo Ha muerto Entre nosotros Los hombres En que la injusticia Se ha opoderado Del corazón De los mortales Es en esta hora Donde yo Cristiano Tengo que poner Un poco más De luz De la verdad Esta hora En la cual Yo tengo que Plantar la justicia Y ser realmente Hacedor de la paz En la justicia Es la hora En que yo tengo Que comprometerme Muriendo Todos los días Un poco Y amar De veras A mis hermanos Palabras Del querido Cardenal Pironio Jesús Camina Su recorrido Acompañando Y ayudado Por Simón De Sirene Que lo conocemos Como el Sirineo No va solo Jesús Se dejó Ayudar Pasó Jesús Como uno De tantos Asumió Nuestra frágil Naturaleza Enferma Y herida Pero para Rescatarla Y sanarla Aquí también Vamos juntos El Señor Nos ha convocado Como iglesia Como familia Específicamente Como familia Castrense Esta es la vigésima Peregrinación De las fuerzas Armadas Y federales De seguridad Y volvemos A traer La gratuidad Y la alegría También la soledad Y la enfermedad Como el dolor De tantos Que esperan Justicia En nuestra patria El caminar Juntos Hacia los santuarios Es en sí mismo Un gesto Evangelizador Por el cual El pueblo Cristiano Se evangeliza A sí mismo Y cumple Su vocación Misionera De la iglesia Como en la vida Es más llevadero El camino Compartido Con la oración Común Con la cercanía Que anima Y restaura Nuestro peregrinar Como en Jesús Tiene un final Aquí hemos llegado A la Basílica De Luján Nuestra madre De Luján Patrona De nuestra patria Patrona De nuestro Obispado Castrense La madre De Luján Llegar aquí Debe ser un signo Que nos avive El deseo De caminar Y peregrinar Hacia el cielo Esta es una ciudad De paso Somos en verdad Ciudadanos Del cielo En el Evangelio De Juan Hemos escuchado Que había presencia De muchas mujeres Pero Jesús Destaca La presencia De su madre Nosotros Hemos venido A la casa De la madre En este texto Evangélico Está el origen De la maternidad Le decimos Madre a María Por esta escena Del Evangelio Es el testamento Perenne De lo que Jesús Nos quiso dar Otro don De tantos De su amor Decimos En nuestra oración Diosesana Que María Es el testamento Más preciado Que nos dejó Su Hijo En la cruz Nuestro pueblo Ama a María Nuestros fieles Castrenses Me consta Aman A María En sus diversas Advocaciones Nuestra Señora De Luján Nuestra Señora De La Merced Nuestra Señora Estela Maris Nuestra Señora De Loreto Y Nuestra Señora Del Buen Viaje Podemos compartir Las palabras De Aparecida La mirada Del peregrino Aquí Nosotros Peregrinos Nuestra mirada Se deposita Sobre una imagen Imagen Que simboliza La ternura Y la cercanía De Dios El amor Se detiene Contempla El misterio Y lo disfruta En silencio También Se conmueve Derramando Toda la carga De su dolor Y de sus sueños La súplica Sincera Que fluye Confiadamente Es la mejor Expresión De un corazón Que ha renunciado A la autosuficiencia Reconociendo Que solo Nada podemos Un breve Instante Condensa Una experiencia Vital El amor Se detiene Y contempla El misterio De María Que simboliza La ternura Y la cercanía De Dios María En esta Su casa Nuestra casa Nos suscita Confianza De hijos Para depositarle Todo lo que Trae nuestro corazón También En los santuarios Pueden darse Cambios Profundos Donde no Pocas veces Deseamos Volver a empezar Y a mirarnos Como hermanos Y ser solidarios Comprometiéndonos Con la patria Pidiendo Que nos sane Las heridas De tantos desencuentros Ella anima A estos cambios Profundos Que queremos Para nuestras vidas Esa patria Que deseamos Y buscamos Más solidaria Reconciliada Y de paz Empieza En el corazón De cada uno De nosotros El apóstol Juan Llegó Huérfano Al final Del recorrido Y regresa Como hijo De María Se lleva A la madre A su casa Quizá también Nosotros Podemos haber Venido Huérfanos Huérfanos De esperanzas Huérfanos De certeza De proyectos De sueños Pero como Juan No regresaremos Igual La madre La madre Se nos ha dado Para alojarla En la casa De nuestro corazón María nos recuerda Y vuelve Con insistencia A decirnos A todos Como le dijo En las bodas De Caná A los sirvientes Hagan Lo que Él les diga Esto es Hagan Lo que Jesús Les diga En estas horas Tan importantes De nuestra historia Argentina En la que Nos sentimos Heridos Y agobiados No pocas veces Maltratados Y traicionados Cansados Y desilusionados Renovamos La certeza Que podemos Cambiar Según el querer De Dios Y amarnos Como hermanos De todos En la casa De María Como padre Y pastor De este pueblo Castrense Por los uniformados Y sus familias Por los jóvenes Por los niños Ancianos Por los enfermos Y privados De su libertad Los que están cerca Los que están más lejos Por todos Por la patria Quiero ser expresión Del corazón De todos Y decir Señor Jesús Peregrino del Padre Que habitaste Una patria Al asumir Nuestra carne Y fuiste testigo De la esperanza Y el dolor De tantos hermanos Que alentaste El camino Del encuentro La paz Y el perdón Que sanaste Las heridas Del odio Y del desencuentro Al clavarlas En tu cruz Y vencerlas Con tu resurrección Te pedimos ahora Por nuestra patria Prontos A elegir gobernantes Estamos heridos Y agobiados Precisamos nuevamente Tu auxilio Nos sentimos Enfrentados Por discursos Agraviantes Verdades ocultas Mentiras pomposas Gestos falsos Que nos duelen Y que hieren La fraternidad Que podamos Asumir Consentir De hermanos La responsabilidad De elegir Y da A nuestros gobernantes Serenidad De espíritu Que tiendan Puentes Para el diálogo El encuentro Y la reconciliación Que tanto bien Nos hace Gobernantes Que promuevan La paz social Y el bien común Y que hagan Una patria Digna Y estable Con posibilidades De trabajo Vivienda Salud Y educación Que custodien La vida De todos Y que nadie Sea descarte Ven en nuestro Auxilio Señor Jesús Precisamos Que nos sanes Y renovamos La esperanza Tú Señora de Luján Madre de los argentinos Que sabes De esperas Confiadas Enseñanos La fidelidad Y la perseverancia Para que nuestra Plegaria Sea Una única Voz Que al cielo Clama Jesucristo Señor De la historia Te sabemos Siempre cerca Caminas Con nosotros Y nos renuevas Jesucristo Señor de la historia Te necesitamos Amén Amén Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos a Dios Todas nuestras necesidades E intenciones Después de cada intención Responderemos Padre Escucha nuestra oración Por la Iglesia Para que renovando Nuestra confianza En el Señor Renovemos Nuestra esperanza Y como María También busquemos Guardar y meditar Este camino sinodal En nuestras comunidades Salir al encuentro De los demás Y proclamar Que solo abriéndonos A su presencia amorosa Podremos renacer Una vez más Y proclamarlo Con alegría Oremos Por el Papa Francisco Y nuestro Obispo Santiago Para que como maestros De la fe Sean principios Y constructores De unidad Santificadores De su pueblo Testigos De esperanza Y Padre De sus fieles Oremos Padre Escucha Nuestra oración Por nuestra patria Argentina Y nuestros gobernantes Para que sepan Orientarla Por caminos De paz Y justicia Buscando siempre Lo que conduce Verdaderamente Al bien Y dignidad Humanas Oremos Padre Escucha Nuestra oración Por los capellanes Religiosas Consagrados Y seminalistas Para que A imagen Del buen pastor Sean hombres Y mujeres De la misericordia Y la compasión Cercanos A su pueblo Y servidores De todos Oremos Padre Escucha Nuestra oración Por los integrantes De los ministerios De defensa Seguridad Fuerzas armadas De seguridad Personal civil En actividad Y retirados Y cuantos Trabajan En las mismas Para que su capacidad De amor Servicio Y entrega Se enriquezca Cada día Y se transforme En un sólido puente Hacia los demás Que nos convierte En hermanos Que lleven Busquen Y respeten La verdad Oremos Padre Escucha Nuestra oración Para que la Sagrada Familia De Nazaret Convierta A nuestras familias En pequeñas Iglesias Domésticas Donde la presencia Invocada De Cristo A través De la oración Nos ayude A superar Los problemas A sanar Las heridas Y abrir Caminos De esperanza Y reconciliación Oremos Padre Escucha Nuestra oración Por los caídos En cumplimiento Del deber En actos Del servicio Y por nuestros Veteranos De guerra Por los encarcelados Y los enfermos Para que los recibas Bondadosamente Los revistas De inmortalidad Los consueles En el dolor Y a sus familiares Y seres queridos Los salientes En la esperanza Cristiana De la resurrección Y reencuentro Junto a Dios En el cielo Oremos Padre Escucha Nuestra oración Escucha Padre Esta oración Y también Lo que tenemos En nuestro corazón Queremos Presentarlos Por medio De María Nuestra madre Y de tu hijo Jesús Él que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Llevemos al altar Los dones De pan y vino Junto con nuestras Fatigas Preocupaciones Y alegrías Para que el Señor Renueve su alianza De amor Y misericordia Con nosotros Cantamos Yende Y en mi Ven En el Pen Y en mi En el En el Sloven Por Ven En el Es nuestra misa, hoy en tu vida, es nuestra vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida, es nuestra vida. Hoy en tu vida, es nuestra vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida, es nuestra misa. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa, hoy en tu vida. Hoy en tu vida, es nuestra misa. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, en verdad, es justo y necesario, Dios Todopoderoso y Eterno, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Santiago, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos que entregaron su vida en acto de servicio. A cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El día de nuestro bautismo recibimos un verdadero regalo de Dios y nos atrevemos a llamarlo así porque Jesús lo enseñó a Dios como Padre. Por eso, renovemos nuestro bautismo, renovemos la alegría de sabernos hijos. Recibemos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Presemos nuestro amor fraterno dándonos el saludo de la paz. ¡Gracias! 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 Amén. La noche la paz, la noche la paz. Este es Jesús, es el Hijo de María, es nuestra paz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesús nos mantienen en el único rebaño donde Jesús, como buen pastor, nos recibe, alienta y consuela. Acerquémonos a comulgar cantando. El Señor en mi casa, tú en mi casa. Amén. 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 Oremos. Alimentados, Padre, con este sacramento de nuestra salvación, te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darle la bendición final y de rezar juntos la oración en esta estampa que todos tienen allí, con la imagen de la Virgen de Luján, Malvinera. Quiero agradecerles mucho a la presencia de todos, autoridades fieles a todas las fuerzas aquí presentes. Agradecer también a los moteros o motoqueros de prefectura que año tras año se suman a esta peregrinación. Agradecer particularmente a los capellanes, ciertamente para trabajar por la comunión, requiere esta ponerse también en camino de la fraternidad y los vínculos, gracias por lo que vinieron de más lejos. A lo largo y ancho del país se replican estas peregrinaciones a lugares significativos de nuestras distintas regiones pastorales, ya que el Obispado Castrense de la República Argentina, así que nos unimos en oración en algunas regiones que en este momento también están concluyendo la misa y la peregrinación castrense diocesana. Gracias a los que fueron organizando, las fuerzas enviaron sus representantes junto con el Padre Diego de la prefectura, el capellán mayor de la prefectura, y han preparado, vicario y demás, esta celebración. Gracias al Colegio Militar de la Nación, por ese coro que nos ayuda a rezar, que nos ayudan a rezar. Gracias a todos. Vamos a rezar juntos, renovando con fe, mirando a nuestra Madre, bajo tu amparo, Madre Virgen de Luján, hemos puesto el cuidado de nuestra querida diócesis que peregrina en todo el país y más allá de sus fronteras. Gracias. Patria. Madre, o sea, dicen las madres, la valiente muchachada de la Armada. No hay nada más el enuedo de nuestros perfectos navanes. Eres Madre y te elevas y acompañas, lauretana, a nuestros aviadores soldados para asegurarles rutas de paz y amor. Eres Madre, Virgen de Luján, te preocupas de cuidar para que cada gendarme sea una persona de bien. Eres Madre, la que vela por un buen viaje y custodia a los que cuidan la seguridad de nuestros aeropuertos y de nuestros pueblos. Que ella es Madre, Madre de todos, Tierra en todo el apreciado, que nos dejó tu Hijo Jesús en la cruz. Madre y Virgen de Luján, te pedimos también por nuestro obispo Santiago, por los sacerdotes capellanes y los diáconos, por las consagradas y religiosas, por los seminaristas, por las familias que acompañan la misión y esperan el regreso de los que están en tierra, aire y mar, por los enfermos y por los privados de su libertad, por los que han servido a nuestra patria y ya gozan del municipio de descanso. Y a los que ya han transitado su peregrinar, recibelos en el mejor puerto para arribar la Casa del Cielo, donde un día esperamos nosotros llegar. Nuestro Señor. Amén. Invitamos a continuación al Señor Obispo y a las autoridades más antiguas presentes de Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas y Federales de Seguridad a firmar el libro de ceremonias del Obispado. Aplausos. Reyes Gracias. 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 Hemos rezado también por aquellos que de sus hogares, de sus casas, de sus lugares nos han seguido y han rezado con nosotros. A cada oración de bendición vamos a responder amén e inclinamos nuestra cabeza para recibirla. El Señor esté con ustedes. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor. Desde aquí o sus lugares reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta fiesta que es cada Eucaristía. Vayamos con alegría, renovados y en paz. A continuación se entonarán las estrofas del himno nacional. Amén. 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 y luego los celebrantes. A la salida nos reunimos frente a la basílica para la fotografía del recuerdo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.